Los guaraníes cuentan que la luna Yasi paseaba desde siempre por los cielos nocturnos. Observando curiosas los bosques, la laguna, el río, cada día contemplaba su belleza como una niña que está conociendo el mundo por primera vez. Sin embargo, a sus oídos llegaron los relatos de que no habían visitado el mundo y que le iban contando la vida de los animales, de la belleza de las flores, el canto de los grillos y el que hable las aves y el sonido del río. Y la luna fue tornándose cada vez más curiosa y con deseo de visitar la tierra. Así que un día decidió y junto con la nube fue pedir autorización a Kuray, el sol, para que la dejase bajar un día a la tierra y así poder contemplar de cerca las bellezas del mundo. El dios sol se mostró reacio a dejarlas partir, pero por fin cedió y las dejó marchar. Solo le impuso una condición. En la tierra serían vulnerables los peligros de la selva como cualquier humano, aunque también serían invisibles para esto. Luego la dejó partir. Fue así como la luna yasi. Llegó un día a la tierra y junto con Araí fueron visitando los lugares que veían desde las alturas. Sintieron el frío del río, tocaron la tierra roja con sus manos. Tan asortos estaban en su mundo que no se percataron de la acechanza de un yaguareté que las seguía de cerca. El felino estaba hambriento y quería comer. Por lo que en un momento le agarró el zarpazo para comerla. En el momento justo cuando estaba por alcanzarlas, el animal fue alcanzado por una flecha lanzada por un joven cazador guaraní, que justo pasaba por el lugar y le salvó la vida. El joven, feliz por su conquista, decidió descansar al pie de un árbol antes de regresar a la tribu. Y entonces se durmió. En sus sueños fue visitado por la nube y la luna. Yasi le dijo que cuando llegue a su tribu, encontrará un arbusto a la entrada que nunca había visto. Le dijo cómo hacer con sus hojas para preparar una infusión que uniría a las personas de todas las tribus, como símbolo de maldad. Cuando se despertó y volvió con su gente, el cazador vio el arbusto a la entrada del campamento. Y siguiendo las instrucciones que la grosa le dio en su sueño, el muchacho buscó la calabaza hueca, picó las hojas del arbusto y la puso dentro, llenó el cuenco con agua. Luego, con una pequeña caña, tomó la bebida. Inmediatamente compartió la infusión con la gente de la tribu, que observaba curiosa el trabajo del cazador. Fue así como nació el mate, que une a las personas y es un símbolo de paz y confraternidad. Y fue un regalo de la luna a los hombres para que compartan vivencias, para que fomenten su amistad o para que disfruten un silencio compartido.